La diplomacia cubana se ha caracterizado por el antiimperialismo, el respeto a la Carta de Naciones Unidas y al Derecho Internacional, entre otras condiciones dotadas por Fidel, resaltó el canciller Bruno Rodríguez al cumplirse 50 años del Ministerio de Relaciones Exteriores. El comandante en jefe, quien con su pensamiento claro y universal, su ética basada en firmes y sólidos principios, su conocimiento profundo del poderoso adversario, su indiscutible olfato para no equivocar lo táctico ni lo estratégico, su capacidad de adelantarse y prever, nos ha conducido invictos y construido la política exterior de la patria nueva que soñó Martín. Por su contribución al desarrollo de las relaciones internacionales, le fue otorgada al comandante en jefe Fidel Castro y al presidente general de ejército Raúl Castro, la medalla conmemorativa del aniversario 50 del MINREX, también a varios fundadores del organismo. La medalla fue dedicada además a los mártires del MINREX, víctimas del terrorismo, a ministros como Raúl Roa y Maemierca, y en especial al comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque. El canciller cubano alertó acerca de los nuevos y más sutiles desafíos que deberá enfrentar la política exterior cubana y a prepararse hasta que Washington decida conversar en serio con Cuba. No olvidar nunca que la nuestra es la revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes, y que ha sido posible por la sangre generosa de nuestros héroes y el noble sacrificio de nuestro pueblo. En el encuentro se rememoraron hechos destacados de la diplomacia cubana, resumidos por la realizadora Fabiola López, desde los tiempos en que la OEA se propuso aislar a Cuba del área internacional, hasta el presente, cuyas relaciones se extienden a más de 180 países y con todos los de América Latina. Rosabra Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.